Ah, ahora voy a abrir la tele ¿Me control? ¿Su amor? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y sin di... Uy, yo no tengo con quién jugar Ni modo, pues tengo que jugar solo ¿Su amor? ¿Otro es tú aquí? ¿Cómo es? Un amigo en mí Cuando eches a volar y tal vez añores tú No... ¿Mis llaves dónde están? ¡Puta! ¡Me he olvidado! Cuando eches a volar y tal vez añores tú No te oas Lo que te digo debes recordar Porque hay un amigo en mí Y cuando sufras Aquí me tendrás No dejaré de estar contigo Ya verás No necesitas a nadie más Porque hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Tienes problemas Yo también No hay nada que no pueda hacer por ti Y estando juntos todo... ¡Hora de pagar! Un no habilitado ¡Puta! ¡Puta! ¡Yo no tengo dinero! ¡Ay! ¡Yo tengo platos! ¡Pucha! ¡Yo tampoco! ¡Yo voy a asustificar! ¿Por qué? ¿Es que? ¿Ahora es que... ¡¿Túario no vas a bailar? ¡¿Túario no vas a bailar?! ¡¿Y?! ¡¿Pues tures no vas a bailar?! ¡¿Túرفo! ¡¿Pues tures no vas a bailar?! ¡¿Pues tures no vas a bailar?! ¡¿NAS OVICAS VENAS!! ¡¿Pues tures no vas a bailar?! Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras Lejos, muy lejos De tu lindo hogar Cierra los ojos Y recuerda que Yo soy tu amigo fiel Ah no, esa ya la hicimos Momentos, momentos sí, momentos incómodos Con Vico Ah no, esa también Vamos a ir a grabar ¿Sabes que puedes grabar? El amigo que todos necesitan Albert dice no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!